Pus le trivok, spid garadok Escuchen, balsecito de lejos, y curioso entre por ahí Aunque no la conozco usted, mi casa está lejos de aquí Me parece de nuevo estar junto a mi hogar En esta sala puesta, y nos danzamos, y nos danzamos, y nos danzamos ¿Puedes decirle un beso? ¿Puedes decirle un beso? ¿Puedes decirle un beso? ¿Puedes decirle un beso? ¡Gracias! 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 Y todo el sufrimiento que puede dejar una guerra, siempre hay una esperanza para el amor. Pero lo más importante es que yo siento que, несмотря en la guerra, несмотря en la dolor, la que nos sentimos en la guerra, siempre hay lugar para el amor. Y yo también quiero decirle a Katia. Gracias, Katia, si hablamos con la ceraación de la sonrisa, la escena de los sus buenas vidas. ¡Gracias, Katia! Lucas te presenta en la cláestinación, una cláestinación, la que no se assiculó en este momento. ¡Gracias, ¿verdad de ella el que dijiste? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?